Suenale mariachi juvenil de Colombia Hola señora María, hoy 2 de noviembre celebramos tu cumpleaños y te traemos serenata de parte de tus hijas Dora y Amari Disfrútala, somos el mariachi juvenil de Colombia Si quieres pasa, pasa tú primero Para que me dirijan Si se desale, si se desale, si se desale ¿Qué se va? Qué pasa era para aquí Luz Quiero empezar Suc societó Dest Lima Dos Beret Debata Dos B Suc Suc B Vuelas que la rueda, tienen bajando Un par de ojitos negros, yo tengo trabajo Es el lunar que tienes, celito lindo, con palabuzas No se lo deja nadie, siento lindo que a mí te toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, siento lindo los corazones ¿Dónde está María? María, Dios me la bendiga mujer, no me dijeron que era una quinceañera Bueno María, disfruta la serenata de parte de tus hijas Dora y Amaris Que te aman mucho y que te van a cantar un happy birthday con todos los presentes Eso Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Y que los cumples feliz Que los vuelvas a cumplir Que las chicas cumplen hasta cuándo Y que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Y que hasta cumpliendo años Que Dios te regale vida Un pasito María Y que Dios te bendiga No, no, no Venga déjame pasar, ya va bailar Eso De hecho de María Allí va pasando la luna canción Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga No te bendiga Que de mi parte ha regalado y el soltero Y que nos cumpla feliz por infeliz Que nos cumpla feliz por infeliz Que nos cumpla feliz por infeliz Que somos todos en este riñón Que somos trajes que estamos a ti Porque a ti está en la visión, la visión de mamón La visión de mamón La visión de mamón La visión de mamón Mil felicitaciones Que nos cumpla muchos más Que la visión de mamón Que te ayuda bastante Porque a ti está en la visión También te cuidaré Y yo te vine a cantar esta canción A ver todos, el final dice Y te deseamos felicidad Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseamos felicidad Y la huya fue María Y eso María María me la dio, ¿no? La pillé Bueno, ¿dónde están las hijas? Para que la patuchen allá con esta canción Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que inspira Y con gusto hoy le canto mis canciones Agradecerle también alcanzaría la vida María es digna dueña de mis emociones Y que se escuche un fuerte aplauso De su señor Y me canto a la mujer Que quiero tanto Que quiero tanto Que me da su amor Sin convidio A mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan hermoso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves, el humillo de vientos, mi ven a mi voz. Para decirte, padre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Y que se escuche un buen aplauso, mi amor. Seguimos de canciones lindas para ti, mamita linda Dios, te bendiga. Y esa otra canción va a que me nacen en la mañana. Y las palmitas arriba, palmas, 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 palmas. Y me la van a regalar una historia de María, pero como se la merece, toma regla en arriba la historia. ¡Gracias! 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 parecita mía es un rojo como el cuello que no me dice aleja mía un azul como el cristal la dichosa madre mía como el centro de abiertos con cariño eso eso en tu pecho parecita mía te los quino con amor en este grandioso día guarda los con cariño en tu pecho parecita mía te los quino con amor en este grandioso día les aúlla pa' marío se me destroza el corazón en mil brazos me siento sola como la promenade de qué me sirve yo la vida en este mundo si yo no tengo las caricias de mi madre cuando yo andaba disfrutando de placer jamás pensaba que una madre era primero de que Diosito me quitó mi pobre madre de que una madre no se compra con dinero yo no lo he cambiado aquí por mil puñadas de oro las bendiciones y el caído de mi padre que sangre y vas con las lágrimas que lloro pero es inútil porque ya no hay horas tarde y la uña pa' la conciencia ¡Cresua María! ¡Báile el fabroso! ¡Báile el fabroso! Me aceptó lo que me hice No me cambiaba Y por mil puñadas de oro La bendición es el perillo De mi padre De sangre viva son las lágrimas que yo Eres inútil Porque ya lo quiero tarde Y por mil puñadas de oro La bendición es el perillo Mi madre va a irse canto Hoy estamos lleno de día Hoy por ser día de tu santo Yo te canto Madre mía Hoy por ser día de tu santo Yo te canto Madre mía De mi vida Nuestra canción Me honra Y las templadas Madrecita de mi vida Consuelo De mis amores Madrecita de mi vida Consuelo De mis amores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido Y te pido Madrecita que le des Tu bendición Y te pido Madrecita que le des Tu bendición Y este fuerte aplauso Y este fuerte aplauso Soy un hijo Soy un hijo más sin ti Que no tengo riquezas Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobreza Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobreza Y con ella no hay pobreza Madre mía Madre mía Madre mía Y te pido Y te pido Madrecita que le des Tu bendición Y te pido Madrecita que le des Tu bendición Y te pido No puedo decirte y no sé cómo te pasará a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras diversos, rimobrosas Quizás con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni decir cuándo llegas de repente Mi corazón se puso ganas Sabes una cosa Te quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa La vida que le pueda quedar Gracias, cielo, por haberte conocido Por haberte cumplido hacia este cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que es a ti Lo bonito que es a ti Un fuerte aplauso lindo para ella Sabes, sabes una cosa Y yo quiero Que sin ti me puedo que estés en la rosa Sabes, sabes una cosa Sabes una cosa Y que se escucha un fuerte aplauso Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas Yo te digo ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¡María! ¡María! Haga así, María, maldados Eso, moviendo el culito Y al saber que no me quieres Y al saber que me desprecias Todos dicen ¡María! ¡Ay, María, 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 María! ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Oh, oh, 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 oh! A ver, María, usted va a mirar para allá A los muchachos de las guitarras De los guitarrones, de los buenos Y ellos le van a hacer un zapateo Si usted lo hace igualito Yo le hago un stripper ¿Listo? ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Veanlo bien Solo si lo hace igualito Si no, no ¡Un, dos, tres! ¡Maria, chicos! ¡M Rise, Colombia! Casi, casi 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 se lo lluns Hagamos ahora más fácil ¡Un, dos, tres! ¡Maria, chicos! ¡M피le, P Sana! ¡El baile del perro! ¡Que lo baile de la hoja! ¡Que lo baile de la hoja! ¡Que lo balle, palmULA! ¡Que lo baile del perro! ¡Que lo baile de la hoja! ¡Que lo baile bien pagán! ¡Que lo baile de la hoja! Pujan, 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 pujao! A ver... Usted esta que me nalguea la cara Mesa, mesa Mesa que pasa planta Mesa que pasa planta, le mando, le mando, le mando Maria Bueno Maria, vamos a repetir el zapateo A ver si se gana el striper abajo Un, dos, tres, mariachi, cubriente colombiano! No Maria Agarreme de la cintura porque tocé con el baile del perro Un, dos, tres, mariachi, comunista colombiano! El baile del perro Que lo baile de lado 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 El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile de lado Y en mis días y en mis noches cuando duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo, yo te digo... Y ahora le vamos a dar la ñapa, ¿le gusta la ñapa? Que pase el stripper, ahora un paso. No, mentira María, no me emociona. Tu tío los ojos de una vez. María, tenemos una canción de ñapa, ¿quieres seguir bailando? ¿Quieres alguna canción que te guste? ¿Alguna ranchera de Vicente Fernández, de Javier Solís, de Antonio Aguilar? Clavelitos, ya te la cantamos, te la cantaré mi compañera. Mil, Mil, Cuñados, también ya se la cantamos. También se la cantamos. A ver, tenemos de Vicente Fernández, de Ana Gabriel, de Rocío Durcal, de Antonio Aguilar, de Javier Solís, de José Alfredo Vargas. Y el Solísito chiquito. Jorge. Jorge. Bueno, nos despedimos entonces con Mujeres Divinas para complacer a todas las mujeres, ya que nos dijeron cuál. ¿La elijo yo o la elijen ustedes? Ya la cantamos Sí, mujeres divinas, está bien Por el amor a mi madre también se habla encima Por el amor a mi madre Pa' que dejen la parranda Y se ambicien Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda Y aunque me digan dos años dejó nada Mi madrecita llorando me pide que ya no tomes La vida se está acabando y debo que me abandones Como dice el cuero Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los panizos que ven ¿La huella pa' María? ¿La huella pa' María? Mariachi, guberín de Colombia Con placer de haberte cantado hermosa Que la sigan pasando bonito Una feliz noche Y que siga la fiesta Chao, chao